Más de 80 asistentes de empresas referentes del mundo de la logística a nivel europeo y mundial se han dado cita este lunes y martes en la sede de Zaragoza Logistics Center en Plaza. Allí han expuesto casos de éxito reales en base a su propia experiencia y debatido sobre la evolución que están experimentando las cadenas de suministro. Los costes tienen que ser súper reducidos, la calidad se tiene que incrementar y todo eso se hace aplicando todas las tecnologías y todas las metodologías de supply chain mezclado con Industria 4.0, que es lo que nos permite cada día ser muchísimo más competitivos y productivos. Trabajamos en contexto de guerra, entonces diferentes accesos, diferentes bloqueos en puertos, aeropuertos, tenemos que estar negociando constantemente nuestros accesos, el alto el fuego para que nuestra flota de vehículos pueda pasar a hacer las distribuciones. Estoy aquí en este fórum para conectar con el network y con los amigos, para aprender más sobre la industria española y el mercado, para compartir nuestro enfoque en el mercado. Estoy esperando hablar aquí hoy, para explicar cómo vemos el mercado y las tendencias en el mercado. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar para integrar en un mismo sitio información de la situación en tiempo real de los barcos, con la información que dan las navieras, con la información que nosotros tenemos tanto a nivel de despacho de aduanas, como documentos marítimos, como la documentación que tienen los clientes. De esa manera, hacer predicciones sobre la llegada de la mercancía a destino. La cuarta edición del Global Supply Chain Research Forum, patrocinado nuevamente por Ibercaja, ha contado con empresas como Roche, BSH, Médicos Sin Fronteras, Opel o Carreras. Las empresas se desplazan desde diferentes puntos de Europa y del mundo para venir hasta aquí. Para nosotros es muy importante que estén aquí, poder organizar este evento académico, poder mostrar nuestros resultados de investigación, de proyectos que hemos realizado durante el año, hablar con ellas, hacer networking y planificar futuras acciones con estas empresas. Además, en su apuesta continua por la formación y la educación, el foro ha servido para que los alumnos de los másteres internacionales de ZLC presentasen sus proyectos de investigación.